El Gran Teatro acogerá mañana jueves a las 7 de la tarde la audición de Navidad de la Escuela Municipal de Música, una audición en la que se reflejará todo el trabajo que viene realizando durante estos primeros meses de curso todos los alumnos y profesores de la Escuela. La Concejala de Cultura, Trinidad Moyano, ha querido agradecer a todos los profesores y alumnos en la implicación de la cultura en Villarrobledo, ya que ha recordado que en cada programación cultural se puede encontrar algún evento de la Escuela Municipal de Música. Siempre que presentamos una programación cultural siempre hay alguna actividad, algún concierto, alguna audición de la Escuela Municipal de Música. Son los grandes protagonistas en la música en primavera y quiero agradecerles su profesionalidad y también que siempre que se les pide colaboración en cualquier actividad cultural, bueno, pues ellos están ahí como no hace, bueno, fue hace pocas fechas, ¿no?, bueno, pues en el 36, certamen de coros de Castilla-La Mancha que organizó la MED y donde, bueno, pues tuvieron una participación muy importante los coros elemental y juvenil de la Escuela Municipal de Música y también la joven orquesta. Agradece también a los padres y madres por el esfuerzo que supone llevar desde pequeños a sus hijos a la Escuela de Música y que continúen formándose en el aprendizaje de instrumentos. Un músico tarda muchísimos años en formarse, los niños empiezan muy pequeños y la verdad es que, bueno, pues agradecerle a los padres que tengan esa sensibilidad hacia la música, a que sus hijos aprendan música, que aprendan a tocar un instrumento y quién sabe si luego, bueno, pues algunos de ellos se van a dedicar a ello profesionalmente como han salido así muchos músicos de nuestra Escuela Municipal de Música. Trinidad Moyano también ha reconocido el gran esfuerzo que realizan los alumnos de la Escuela de Música que deben compatibilizar los estudios musicales con el de sus centros educativos. Invita, por último, la concejala a todo el pueblo de Villarrobledo a visitar mañana el Gran Teatro para disfrutar de la audición de Navidad. Invitar a todo el pueblo de Villarrobledo a que vaya a esta audición de Navidad que seguro que nos sorprenderán y yo estoy segura de que el Gran Teatro y la gente, no solo los padres y familiares, sino todos los amantes de la música, pues van a acudir. El director de la Escuela de Música ha informado que para esta audición navideña se ha preparado un repertorio de villancicos en la que participarán todos los cursos de la Escuela de Música, desde los más pequeños de la clase de música y movimiento, el aula de guitarra y piano, coro infantil y elemental, la orquesta, la Big Bang y la banda juvenil. El director ha agradecido el esfuerzo que supone para padres y madres llevar a sus hijos a la Escuela de Música para que se formen desde pequeños y les pide colaboración para que les apoyen en el trabajo en casa, ya que la formación requiere de práctica diaria. Invita por último el director de la Escuela a asistir a la audición de música de Navidad, así como el resto de actividades y eventos que realizan desde la Escuela, para que todos los vecinos puedan disfrutar y apoyar la música en directo.